Vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol Y que las cosas bellas de este viaje pinten de color Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos señores Mientras estamos esperando a nuestro amigo Rodrigo, como puede ser de otra manera Llegando a la Navidad y bueno, como es habitual, está llegando ahí Pero es entendible, lo perdonamos, ha sido un 2020 de esta característica Y el último día de trabajo del 2020 aquí en el canal Lo está respetando, fiel a su costumbre, como siempre, llegar tarde, como es habitual Pero recién nos enteramos que andaba a los abrazos y a los saludos Sí, con toda la gente de ayer, la tendencia que dio negativo Dio negativo de lo que tenemos que anunciar Resultó negativo para Andrés Lima, para Chirí, para Josué también Que estaba, bueno, y él está festejando seguramente ese motivo Ese motivo que, claro, y están vendiendo por allí en la Navidad Señores, bueno, lo que va a ser la previa navideña por toda nuestra ciudad Con casos realmente que se dispararon ayer, ¿no? Ayer hubieron 712 casos en todo Uruguay Y por primera vez 8 fallecimientos por COVID-19 En todo el país estamos llegando a las 5.000 personas Cursando la enfermedad Me recuerda, me trae a la memoria cuando el presidente de la República En una de las primeras, bueno, aquellas salidas en la televisión Para todo el país Decía que estábamos lejos de llegar a los 8.000 casos Que era donde podríamos, ahí sí, estar complicados Y bueno, uno parecía que nunca iba a llegar, ¿no? 200, 100, 200, 300 casos Bueno, ahora en el país hay 5.000 personas Cursando la enfermedad Lo más triste que ayer se, fueron 8 las personas Que asecieron por el COVID-19 Y récord total Igual se hicieron más de 10.000 test en todo el país Pero 712 casos en todo Uruguay Señores, este va a ser uno de los temas Van a ser temas también de lo que es nuestra ciudad De todo lo que es Hoy esperamos mandar muchos saludos Que la gente mande saludos Que respete, sobre todo las cosas a los jóvenes, ¿no? Estamos pidiendo que a los jóvenes Respeten lo que es esta noche buena Esta llegada de Navidad Y que compartan con la familia Y que se aguanten en sus hogares Que estén ahí dentro de eso que pide el gobierno Para cuidarnos entre todos Ayer lo decíamos con tal y estábamos en el momento Quizás hoy también tengamos el minuto Nada más lo que es el informe A nivel de salto Ayer damos, ¿eh? Algunos dicen Mandale saludos a Nicolás Que cumple 14 años Una feliz Navidad Bueno, mandamos saludos Jerónimo manda Y Fátima si quieren anotar No sé para qué Porque esto volvemos con los sorteos Cuando vuelva Rodrigo Allá por el 15 de enero Este... Vení, pasá, pasá No, el 15 no No seas malo Pero allá que como vino No, que sí Vení, agachate Como si era Agachate acá Ahí está Bien, bien Ahí está Nadie te vio Nadie ¿Cómo el 15? ¿Eh? Vení acá Sentate acá Sentate Venga acá Siéntese Siéntese un poquitito acá Ahí está Se poniendo el micro ¿Qué de cierto Que pasaron recién Por frente de la intendencia Y te vieron a los abrazos A los besos Todo con Josué Con Andrés Con todo ¿Es verdad o no? Pues la gente Primero que nada ¿Quién es su fuente de información? ¡Oh! ¿Vos revelá la tuya? Sí, depende Si es una fuente creíble Sí, por supuesto Que lo voy a revelar Tienes razón Esta no es Ahora, si la fuente Esa que patinan Más que asegurar algo Esta es creíble Lo es creíble Abrazos y besos ¿Es uno que se dedica A vender humo? ¿Es una especie De fábrica de vender humo? No, no, no De esa no No, de fábrica de humo Hay varios De esa en el año Vieron Escucha Mi madre un año Que te lo sabrábamos Que ha sido Porque habrán dos personas Dos personas de este canal Que se cruzaron conmigo Esta mañana Una está enfrente a nosotros Quiero imaginarme que no es él No, porque acá no vendemos humo No Y el otro Y el otro Como movilero Gran jugador de tenis Es cierto Sí Pero pará Gran mentiroso Ese sí que gran mentiroso Le vao a la décima potencia No un mentiroso sencillo Ay, cuando Oliva se entere de eso Sí, sí, claro No, no No es fácil Venía a despotricar Acá y a decir No Cosas sin fundamento Y sin respaldo de alguno No, pará Ni vos, pará Porque No, no Pará ¿Querés 24? ¿Querés Nochebuena? Sí Así lo de Marcelo Oliva Para vos Para vos Mentiroso Mentiroso No estaba Lo beso Ni lo abrazo No señor Estaba haciendo Charlando Sí, estábamos allí En el frente de la influencia A ver si miento ¿Estaba el potro? Sí, estaba El director de cosas Estaba Josué Estaba Opa Entonces ¿Pero qué? Y había abrazo No había ni abrazo Ni nada ¿Dónde? Parte afuera En la vereda En la vereda De la intendencia Está Bueno, entonces ¿Tan errado o no estaba? Sí, estaba muy errado Porque le pone el toque Ese Sensacionalista Innecesario Bueno, mirá que acá Hay un gran río En el canal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se perdió la oveja Esa de los dientes Que iba a llegar Nadie fue a un canal Y se miran entre ellos Y estás dando vuelta En alguna parrilla Pará, pará, pará ¿Están todos hoy acá, Diego? ¿Alguien no vino hoy? Carleto Ahí tenés el responsable No, no Y sí, claro Pero vos también sos vendedor A tu pan, hombre Que esté libre de culpa Que tiene la primera piedra ¿Qué es lo primero que hacés? Cuando te hacés el vivo No aparecés Estoy tranquilo con mi patrón Porque ahora ya salió a buscar La que es tradicional navidad acá En esto, eh La mina de esa La mina La mina con salsa Mila al limón Mila con mozarella ¿Eh? Qué bueno Me alegro muchísimo Saber que ya tengo Alguien que va a estar En mi lugar Durante estas dos semanas A don Máximo Cosetti Que aceptó el desafío Y que dijo Que va a estar, eh Sí, pero resulta Que me enteré una cosa ¿Qué pasó? Estaba allá también Ah, anda Vino de allá Vino de la zona roja Vino de la zona roja Y bueno, está Y está complicado Para estar acá, ¿no? Mirá que ya que ahí Tiene un decretor, ¿no? Sí, ahora No sé si viste que Femi El litoral La región este En realidad de Femi Hizo una solicitud A los intendentes Por un lado De los departamentos De Rocha De Maldonado Pensando justamente La llegada De muchos turistas Uruguayos Que se van a desplazar Lógicamente Al este del país Y solicitan Que en los peajes Se haga Control de temperatura Con los que demoran En los peajes Por sí, imagínate Controlando la temperatura Encima, ¿no? El embotellamiento Que pueda haber Los días complicados En el peaje Solís En el peaje Pando Me hace acordar Lo que estaba pasando En Salto Grande ¿Vos sabés o no? Que venían Los paraguayos Y los argentinos Y pasaba uno Con el papelito Que se había hecho El sopado Y le daba Al otro camionero Atrás Y venían Hasta que saltó Uno Que no coincidía El nombre Con el documento Y él dijo Pero ¿cómo? No, me lo hice ayer De Paraguay Ayer Antes de salir 72 horas Hablan así los paraguayos Así van a los cubanos Pero bueno Usted sí Tenía razón ¿Cómo hablan los paraguayos? Con el tereré Bueno, con el tereré en la mano Y bueno Ahora Arraja tabla Oliva No quiero decir Lo que él dijo Públicamente Públicamente Ay sí Pero para vos no Vos andás Apareció Andás Enojado Con vos Seguí con el sensacionalismo De las noticias Sensacionalista Sí Porque ese que pasaste Y él estaba Pero no estaba En actitudes Lo hacés reproducir Con los COVID A un amplificador natural Como Víctor Hugo Solís Que recibe Cualquier noticia Ni la digiere Ni la digiere Él ya la vomita Directamente Amplificada Para que te cuento eso Venían todos los paraguayos argentinos Hasta el Salto Grande Se dieron cuenta De que estaban truchando En el estudio De COVID-19 Y ahora ¿Cómo que estaban truchando? Claro Me escuchó a mí Me escuchó a mí Entonces Claro Claro Está siguiendo El telemundo Inclusivo No coincidía Claro No coincidían Y se pasaban el papel ¿Cuánto tiempo pasó esto? Y un paraguay Se le mandaba a la oficina Y le decía Pulanito En dos horas Llegan comprobando Y no sé Habrá pasado dos meses antes O tres Desde cuándo La venían haciendo No sé Así que habrán recorrido el país Con el COVID De arriba a abajo Y salían y seguían Porque Claro Daba como que no tenían problema Ahora es obligación Hacer a todos El que llega del lado argentino Y tiene que pagar la carga Paga En lo que sale Y se paga Que son 40 dólares Ah, no, por ahí sí Claro Pero obligación a todos O sea La estaban haciendo Bueno No sé si calificarlo Como lapidario Al informe De laudelar ayer Los resultados Del estudio De prevalencia De anticuerpos En la población de Salto Pero realmente Hay información allí Muy importante Muy, muy rica Por sobre todo Para entender Un poco mejor El comportamiento No solamente del virus Sino La cantidad O el porcentaje Estimado de población Que tiene anticuerpos Estamos hablando De cerca de Dos mil salteños Ya habrían tenido Coronavirus Y ya generaron anticuerpos La mayoría de ellos Fue asintomático Nunca fue a consultar Nunca se le realizó Un hisopado Muchos de ellos Incluso previo A los primeros casos Que se conocieron Aquí en Uruguay En el mes de marzo Por lo tanto Según el estudio De prevalencia Que realizaron Los cálculos estimados Las proyecciones Son cerca de un 2% De la población Ya habría tenido COVID-19 En Salto En Salto Para que se haga Una idea De cuántos casos Hoy tenemos activos En Uruguay Pero cuántos Realmente pueden ser Que tengan ya El virus en su organismo Pero no lo saben Cuántos casos Tenemos en total Desde el inicio De la pandemia No, en Salto 50 a los sumos No llegamos ¿No? De que Estoy diciendo Vení volvado Las dos primeras Que vinieron Te acordás No, no Estuvo el grupo De los muchachos Que llegaron Del viaje Del inglés Que fue el grupo Más numeroso De todos Y fue la época En la que tuvimos El periodo En la que tuvimos Más casos activos Después, bueno Muchos que llegaron Del exterior Que capaz que ni los contabilizamos Porque ya venían Después el Pancho De todos me preguntaban Quién era el Pancho No lo voy a decir Quién era el Pancho Averígolo Siguen con el misterio Pero fíjense ustedes Que a lo sumo A lo sumo Habremos tenido 50 casos Y estoy diciendo Muy benevolente Mucho menos 30 habremos tenido Los camineros De los cuales 30 Claro 30 casos Que fueron detectados Como positivos Pero otros 2.000 Ya habrían tenido El virus Y fueron asintomáticos O tuvieron síntomas Tan leves Que dijeron Esto es un refri O una gripe Se quedaron de su casa A ver A ver A ver Zapata Y por qué no Contecaron lo demás Que todos somos asintomáticos Y todos tenemos No No es que todos Seamos asintomáticos Pero si 2.000 Están en salto Esto tendría que ser Ah pero hay una gran mayoría Que sí Que tiene 400 Sí, sí Hicieron 400 test Pero La proyección Incluso en el informe Está que 2.000 2.000 personas Aproximadamente en salto Tendrían Ya anticuerpos Es en base A una muestra Pero esto Como la estadística En general Se amplifica Según la población Y eso es lo que indica El informe De la Universidad De la República ¿Sabes qué tiene que ver esto? Dos cosas Primero el padre Pío Que estoy caliente Que se ha ido a padre Pío Te voy a contar No, pero a ver No debe ser una realidad Muy distinta A la que viven Otros departamentos Y el mundo entero O al menos la cepa Que circula en Uruguay Tiene esto Que capaz que ahora Tiene un poco más De virulencia O un poco más de efecto Sobre la salud De las personas Pero también está lo otro Que hay organismos Que actúan Como potenciadores Y que por ejemplo Pueden tener el COVID-19 Pueden ser huéspedes Del COVID-19 Sin tener síntomas Pero amplifican Y contagian mucho A los demás Y otros pueden tenerlo Y directamente No lo contagian tampoco Y transcurren toda la enfermedad Sin demasiadas complicaciones O sea Vos lo estás confirmando hoy Que según este estudio ¿Quiere que le diga ese pedacito del texto? Ya tuvieron 2000 Eso es estimado Más o menos Hay un margen de error Pero muy pequeño Teniendo en cuenta Para que estoy buscando por acá Hay que ponerla así ¿Y usted sabe que puede haber sido usted señora? Señor que está mirando ¿Puede ser o no? Entre las conclusiones Sí claro Entre las conclusiones dice Se aprecia que la tasa de prevalencia del SARS-CoV-2 En la ciudad de Salto Con una población mayor a los 18 años Porque tampoco se estimó con los menores ¿No? Aproximadamente la población mayor de 18 en Salto Es de 101.119 Valores estimados para este año Sería no mayor al 10% Al 2% Es decir En términos absolutos Se podría inferir Un intervalo de asintomáticos Mayores de 18 años No mayor a 2022 personas Para una ciudad del tamaño de Salto No mayor Puede ser menos Pero no mayor que 2022 Por otro lado Se observó que las personas Que dieron positivo Mantuvieron anticuerpos Pasados 8 meses De haber entrado en contacto con el virus O sea que Los primeros que se Las primeras personas Aquellas que aparecieron en Salto Tienen anticuerpos Generaron Es lo que dice ahí Y no solamente eso En realidad No se le hizo a las personas El muestreo Seguir bien No, no Este estudio de la universidad No se le hizo a las personas Que tuvieron COVID-19 Es un muestreo aleatorio ¿Se acuerda? Que estaban solicitando La colaboración de la población en general Bueno, ese muestreo aleatorio Y ahí era para saber Si realmente el virus Estaba circulando o no Y cuántas personas Podrían haberlo tenido Sin siquiera haberlo sabido Y este es el resultado Es un estudio, ¿no? Es un estudio Es un estudio En Montevideo, por ejemplo ¿Cuánto daría esto? Bueno, tenés que también extrapolarlo A la cantidad de pobladores Que tiene Montevideo Y si acá 100.000 Son 2.000 Y con una circulación Con una circulación Mucho mayor del virus Sí, las cifras serían bastante mayores 20.000 30.000 personas Pero Está bueno Que no sé si el equipo Porque el equipo Trabajó acá en Salto Estaría genial Que se pudiera replicar Este tipo de estudios En otros departamentos Del país Como para poder contrastarlos después ¿No? Y saber si Bueno, y ahora vamos a la pregunta Si efectivamente es un fenómeno muy puntual o no A la pregunta del millón ¿Y a qué se divide eso de los salteños? Porque por ejemplo Usted no Si hace una comparación Bueno, pero es que no sabemos Y hay 50 infectados hoy en día No, pero es que no sabemos ¿Cómo que no sabemos? Ese es el tema No sabemos Porque acá sí hay un estudio realizado Por el equipo Que trabajó Que realizó el muestreo Que cotejó todos los datos Pero en otros departamentos no lo hay Por eso digo Sería muy bueno Tener informes Y estudios hechos En otros departamentos Para poder compararlos Y decir Bueno, efectivamente es así Si Salto tuvo 30 casos activos hasta ahora Y hay hasta 2.000 personas Que pueden ser asintomáticas Que pudieron tener Y Artigas tuvo hasta ahora 120 casos activos Y probablemente tendría que tener No sé Hasta 5.000 personas Bueno, ahí podés cotejar los datos Pero ahora lo que sabemos es La realidad es Salto ¿Y eso se hizo solo en Salto? Se hizo en Salto Este informe es de Salto Estudio de prevalencia SAR COV2 Salto Eso para vos que hablá de los salteños Bueno, soy un salteño más Ya, ya Lo dijo Esto fue hecho por el equipo de De la Universidad Sí, de la cátedra de trabajo social Y bueno Que eso es un muro De la biología también ¿No? ¿Cuántos científicos Realmente uno no sabía, no? No sabía la cantidad de gente Realmente Profesionales Y muy bueno Los doctores Juan Romero y Rodney Colina Fueron un poco los que llevaron adelante Que guiaron al equipo, no? Dirigieron todo este Este trabajo Que por supuesto Estuvo integrado por Por muchos profesionales más Pero Tanto desde Ciencias Sociales Como desde Biología Bueno Trabajaron en conjunto Para lograr Este documento Pero ¿Por qué se da esto? Se da esto Porque estamos en una ciudad Donde el Padre Pío Protege a todos Los salteños Y hablando del Padre Pío Yo no entiendo a la gente Porque si yo fui Pues siempre voy A agradecer A pedir Por salud Porque realmente uno cree Si vos crees Cree Yo insisto Que estamos en un lugar Incluso vienen Y hemos transmitido En el siglo XXI Desde Argentina De diferentes lugares del mundo A ese lugar ¿Verdad? Yo te conté la historia Que nunca estuvo Nunca vino a Uruguay Nunca sabía Y se presentó En varios lugares Aquí Este Fueron enfermos ¿Lo sabías eso? Si Te conté Si Pero yo me siento Ahí que un lugar Para ir a meditar Tranquilo Cargar energía Y todo Y había una pareja Más adelante Pero me enteré Toda la vida El hombre hablaba Contaba de la vida Que se había separado Que la mujer Le había hecho esto Que lo he contado Pero ¿A qué van ahí? Ahí hay que ir A buscar energía Fue a liberar Las malas energías Y absorber nuevas No Pero escuchame Pero todo lo que está Y después más allá Había una pareja Una señora allá también Con los perros Todos los perros Llevan a pasear Digo Es un lugar Pero los perros También tienen derecho A renovar energía No Si Pero escuchame Que lo llevan a pasear Tomando mate Paseando Todo Le faltaba Solo habría Hacer un picnic Eso no es así Por favor A las señores Eso es un lugar De paz De tranquilidad Que la familia Tona Pedido Hizo ahí Verdad Un lugar donde uno Realmente Pero escuchame una cosa Me enteré De toda la vida El hombre De toda la vida Y más Salí más preocupado Por todo lo que le había pasado El hombre Que por lo que Vos no vas nunca ¿No? No Vos no crees nada Rodrigo Creo en mi Pausa Ya venimos ¡Bien o no! ¡Bien o no! En Bantof te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBrow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresá a Bantof24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. Armás un fuego fuego y preparás un chorichori. Lo sacás mariposa mariposa o picado picado. Con chimichimi o como más te guste guste. Los mejores, mejores chorichorí son los Extra Extra Centenario. Centenario, como más te gusten. Felicitaciones Marcelo Guzmán, ganador de los primeros 50 mil pesos en efectivo del sorteo de los 20 años de Supersalto. Primero agradecerle a Marcelo por haber participado y segundo obviamente felicitarlo por el premio. Bueno, muy emocionado. Quiero agradecerle a Supersalto, a su dueña Gonzalo Vicio, la oportunidad que me dio. Y bueno, vamos a ayudar un poco con el tema de la fiesta y se acoge la familia ahí. Y recordá que vos podés ser el próximo porque aún quedan 170 mil pesos para regalar. Hay dos sorteos más, otro más de 50 mil y otro más de 120 mil en efectivo. Así que bueno, los seguimos esperando. Puerta al Este despide el año regalando. El 30 de diciembre obsequiamos 15 premios y una moto cero kilómetro. Con cada pago tenés la oportunidad de ganar. Y cuanto más venís, más chance tenés. Puerta al Este Red Pagos, el lugar donde nos encontramos todos, te dice gracias por confiar en nosotros en este año muy especial. Gracias por tu preferencia. Les deseamos felices fiestas en familia y feliz año. Puerta al Este, 19 de abril y Gutiérrez Ruiz. Él mira el auto. Ella quiere tener esa moto. Él lo acaricia. Ella también. Y... ¿por qué no subirse? Sorteamos un Suzuki alto cero kilómetro y una moto cero kilómetro con dos cascos. Porque Ajú Pensal te cuida. Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lignorgar. Split Grid de 12.000 BTU. Frío o calor con un año de garantía a solo 435 dólares. Juego de Patio Lucía con mesa rectangular, 6 sillas y sombrilla a solo 12.823 pesos. Lignorgar en diciembre. Con todo lo que buscas y más. Comaja, 45 años. Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia. Ya superamos los 22.000 socios. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios. Y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Para estas fiestas planifica con tiempo tus compras. Usá siempre tapabocas y mantén la distancia física. Este fin de año nos cuidamos del coronavirus. Salto 2030. El futuro que imaginamos comienza hoy. Llegó Hop, la nueva línea de alimento para perros y gatos pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. From Frutter Fénix, From Frutter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? En estas fiestas venía Expo Motos. Te esperamos con la línea más amplia de bicicletas para niños y adultos. Indumentaria, accesorios, repuestos, cascos, motos y más. Todo para tu moto y tu bici. No te lo pierdas. Las mejores marcas están en Expo Motos. Special Air, Bianchi, Trinx, Bajac, LS2 y KTM. Aceptamos todas las tarjetas y planes de financiación. Vení a Blandengues 392 y 19 de abril 936. Te esperamos. Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro. Y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping. Nuestro lugar. Llegan las fiestas y Caxon te brindan más para compartir con tu familia, momentos inolvidables o darte ese regalo que necesitas. Venite a nuestra oficina y lleva el dinero que necesitas. Por ejemplo, 30.000 pesos en 15 cuotas de 2.627 pesos. Y muchas opciones más. Uruguay 745 de 8.30 a 18.15 horas. Felices fiestas les desea Caxon. La cooperativa que te da más. Supermercado, plaza uno, renovación, atención y más. Supermercado, plaza uno, la calidad en su lugar. Supermercado, plaza uno, soluciones y variedad. Supermercado, plaza uno, la calidad en su lugar. Plaza uno. Supermercado, plaza uno, la calidad en su lugar. 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 Trabajando. Saludos de parte de la comunidad emprendedora que nos está mandando por acá. Sacando el número. Ah, feliz Navidad y Año Nuevo. Que agradecen el apoyo brindado. Bueno, ojalá que les haya ido bien, ¿no? Con estas... Pasaste hasta acá. Y si te cambiaba la cara, que ya te vas dentro un ratito. Comerás mil a primero, verás que... ¿Quién va a venir a partir del lunes? ¿Ya tiene asegurado, coordinado? Capaz ni vengo yo, no. ¿Cómo él no va a venir? No sé, porque me dijo, acá no puede entrar nadie. Capaz, vos sabés que volvemos... ¿Pero lo tiene Mariupanilla ahí? No, Mariupanilla sí, porque queda acá. Los gordos lo agarro, pero un día cada uno. Después ya que están todas las horas ahí, no puedo todos los días, ¿viste? Pero escuchamos una cosa, ¿sabes? Que me gustaría hacer... Me gustaría hacer... ¿Te acuerdas cuando empezamos la pandemia? Que hicimos... Que vos también saliste, justito, te agarró, no pudiste cruzar Brasil. Que hicimos uno vivo con gente de diferentes lugares del mundo. Sí. ¿Sabés a qué me gustaría? A ver si lo engancho al poli. ¿Te acuerdas? Al poli era uno de los locutores más renombrados de Concordia Argentina y hace 20 años vive en Inglaterra. Me gustaría charlar con él a ver si puedo engancharlo. Por esto nuevo que anda, que le cerraron a Inglaterra, no puede salir ninguno y entrar nadie de Inglaterra. Por la nueva cepa, que vos comentabas el otro día. Y siguen ahí en estudio. Hay una nueva cepa, se contagian más rápido, pero no saben todavía si es más leve o no que la otra. Porque ellos ya vienen en la segunda ola y... Bueno, el tema de cepas nuevas, eso también, son titulares que venden, ¿no? En Brasil se encontró también, en Río de Janeiro. Una cepa nueva, una mutación del virus, que según dicen por ahora está limitado en la presencia a la ciudad de Río de Janeiro, pero entienden que en poco tiempo va a estar presente en el Estado, posteriormente en el resto del país y en la región por una cuestión de movilidad de las personas. ¿Se sabe algo o no? No, tampoco. Dijeron una cepa nueva, que no por ello la vacuna iba a perder validez ni efectividad. Así que, bueno, se está a la espera de que lleguen esas vacunas. Ahora yo te pregunto, Rodrigo, ¿no? ¿No es este tipo malagüero o malagüero? Porque para eso vos sos limón de acá del programa. Yo soy el naranja, el salteño, el dulzón. Sigue siendo tan cítrico como yo. Claro, escuchámoslo. Sí, pero... ¿Y la naranja? Hacer así, una naranja salteña, todo así que agarró un limón, ¿no? Bueno, para vos, es una cosa diaria el limón. Está evocando las épocas en las cuales saltaba y robaba las naranjas para... No, no saltaba, caía... Invadía propiedad privada para robarse naranjas. No, naranjas al niño, vos no viviste en esa época linda. Y este, ahora está, no podemos, pero antes era lindo ir con la barra, todo chiquito. Qué lindo, la escuela de 64. Antes era lindo robar, ahora no. No, naranjas por todo alrededor y nosotros entrábamos, aprovechamos que dormía en la siesta, y ahí no íbamos con la bolsita, mirá, el fútbol en la cancha nacional. Pero vos no entendés esa historia. Yo te iba a preguntar, si acá se está para descubrir una vacuna para el HIV, ¿no? Para el SIDA, ¿cuánto hace que están buscando la vacuna y nunca la van? Y los primeros casos fueron detectados como tal en la década del 70, y sí, se está trabajando desde fines del 70. Bueno, no encontrar. No. Si acá buscamos para un refrio común, el huevo me acaba de mandar un mensaje a mis señores y a mí, tú que pareces que estás con un refriado. Vos vivís en España. Entonces tiene COVID-19, porque Cipriani dijo. A esta altura del campeonato, con el calor que hace y demás, el que tiene un refrio, una congestión, es COVID-19. Pero este está en España, papá. Ah, tiene COVID-19. Ah, bueno, allá se va a salir. Ah, allá se va a salir. La moderna es la de Gran Bretaña. Bueno, esa es la de Gran Bretaña. Y nosotros compramos de avión y no compramos la vacuna. No, AstraZeneca es la de Gran Bretaña. AstraZeneca es la de Gran Bretaña. Sí. ¿Cómo? AstraZeneca. Sí. ¿Y la moderna? Me pregunta dónde es moderna. Debe ser de Estados Unidos también, ¿no? Hay varias en Estados Unidos. Bueno, nosotros que la única que vamos a comprar, el hombre dijo. No, no le vamos a comprar nada. ¿Cuál vamos a comprar nosotros? Primero, no es llamativo que la vacuna esté tan rápido. Al menos los rusos tienen un fundamento, ¿no? Los rusos sí. A ver, los comunachos tienen un fundamento. Los rusos tienen un fundamento. Ahora, el caso de Estados Unidos, ahí es otra historia. Inglaterra también tiene fundamentos. Porque tanto los laboratorios de Rusia como los de Inglaterra venían trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el ébola. El ébola que recordemos fue una epidemia que logró controlarse, que tuvo varios brotes en países del África. Que es un virus mucho más letal, por supuesto. Pero tiene una compatibilidad genética con el SARS. Por este motivo, como se estaba muy cerca en realidad de la vacuna, los rusos por sobre todo, no la tenían ya desarrollada al 100%, pero estaba prácticamente terminada y se estaba en las etapas de comprobación de efectividad. Lo que tuvieron que hacer fue trabajar con una base que ya estaba pronta y hacerles las modificaciones necesarias, que les llevó 7, 8 meses, pero que pudieron hacerlo. Y lo mismo pasó en Oxford. Qué lindo usted. Porque los tíos como Nacho tienen para todo. Ahora, de repente, como Rusia tenía una vacuna avanzada, como Inglaterra tenía una vacuna avanzada, Estados Unidos no podía quedarse para atrás. Y como, de adentro de un gorro, por arte de magia, dijo, acá está la vacuna, somos los primeros. O sea, que la que cumple de los gringos, estamos en el horno. A mí si me dicen mañana, usted tiene que elegir la vacuna, elijo cualquiera menos la de los yanquis. Menos la de los yanquis. Ni loco me pongo una vacuna. ¿Y la de los chinos? También. ¿Dejá que te va a poner los chinos? Confío más en los chinos que en los norteamericanos. Qué barbaridad. Mucho más. Bueno, los que van a vacunar van a ser los de nacional ahora, ¿no? Porque ya saltó la lista, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía que se había faltado. ¿La recibiste? No, la lista. Ah, ahí Oliva tiene la lista también. ¿La tenés ahí? Pero la lista es de los que van al cordero, dice la oveja. Yo no estoy. Yo no estoy. Pero sigue ofendido, en serio. Icky, ahora. Usted quiere, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a comprar un pedacito. Yo no estoy hablando de nadie. ¿Compro un pedacito de cordero? No. Lo hago esta noche, lo aso y lo separo para usted. Le traigo en un tupper. De vos no creo. Le traigo en un tupper y usted disfruta un buen cordero. Yo ya tengo una patita. Mi amigo Abigé, ya me la patita. Y Ato lo agarró. Vos, hay uno que... Me estuvieron comentando que un omnibus interdepartamental, no, interdepartamental no, departamental, no urbano, sino que departamental, parece ser que en un control acá en Ruta 31 venía el coche, levantaron las puertas del baúl a ver cómo venían las cosas y habían seis o siete cordelitos, ¿no? Bueno, pero eso pueden, si vos lo carneás en campaña, ¿lo podés traer o no? ¿Y cómo comprobás de quiénes son esas dijeros? Y tiene que tener una guía. Bueno, ¿y vos te crees que tenían guía? ¿Adentro de la bolsita de arpillera que querida? Venga para acá. Pero eso era antes. ¡Ay, tiní! No va más. Viste que eso era antes. Viste que cuando vos ibas a levantar y venía la bolsa de arpillera blanca y el cordelito... Hay unas cuantas personas que estaban esperando a los animalitos acá en la terminal y... ¿Y dónde fueron? ¿A dónde terminan esos animalitos? Muchachos, quedaron en la ruta. ¿A dónde terminan en la ruta? Quedaron en la ruta, se abrió la puerta y saltaron. Así que bueno. Acá hay un lío bárbaro porque alguien levantó la oveja esa y nadie sabe quién es, nadie se acusa. Igual que se atacó a un cordelito. A ver, yo me ofrecí para ir a buscarla. Fui hasta allá, hasta arriba y pregunté en qué dirección había que retirar. Me dijeron, andate vos de acá, que no tenés nada que ver. Así me trataron. Y dije, ¿saben qué? Manejense ustedes. Mande saludos. Mandamos saludos a la gente de microfilm de Montevideo que está mirando. Dice... Bueno, un abrazo con toda la gente. Feliz Navidad. Jimena dice, feliz Navidad. Que tenga feliz Navidad. Después, gracias por vuestro... A ver acá, gracias por vuestro apoyo. Ah, la comunidad de emprendedores. Bueno, feliz Navidad, que pasen, que va a ser lindo. El problema de la cepa es que no se cepa. Ah, pero ¿quién te comiste? Es un juego de palabras, está bien. El payaso de pelote que está mirando a la terva de levante, comiste. Ya, no está malo. La naranja hay que... Ah, aparte me agrega acá. Oh, andá que vos robabas naranja. Está bien, nada. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Me están preguntando si no regalamos nada hoy. No, en realidad regalamos los viernes, mañana es feriado. Por lo tanto, no hicimos los vivos y tampoco vamos a regalar. Ahora volvemos a regalar ¿cuándo? ¿Cuándo vuelva vos? ¿Cuándo vuelva vos? ¿Cuándo vuelves? Uy, allá por el 20 de febrero, entonces. Ah, y sí, porque te tenés que ir sopa y hacer cuarentena. No, y además de eso, todos los días... Agarra con el chivo en Montevideo. Los días acumulados que tengo de licencia, más horas a rendir... ¿A dónde? ¿Allá abajo? Sí. Uy, qué lindo, pasan de licencia allá abajo, ¿no? Qué lindo lo de ustedes, ¿eh? Llega el chenconato, ya te ahorraste vinando. Yo no paso de licencia. No, vos no. A vos de fe que sos uno de los únicos que andá laburando. Está en el parque... ¿Qué pasó con el parque Solari? Estamos trabajando en el parque Solari, sí. Hay Knox Film Fest en el parque Solari, ¿no? Ahora el 18 de enero. ¿Y el mexicano va a hacer algo de terror? Claro. Pero además, a ver... El distanciamiento del parque Solari es mucho más fácil. Son espacios amplios, abiertos, a la aire libre. Todo lo que se está promoviendo, ¿no? Paula, decir a la negra que comento, pregunte al talibán si están bien esos que fueron positivos. ¿Cómo que si están bien? No sé quién habla. No sé, preguntan acá que alguien... Si están bien los que dieron positivo. ¿Cuáles? Los que están ahora están todos en su casa. Todo en domicilio. No, no hay ninguno... Leo, todo en domicilio. No tenemos ninguno... Lo que sí, Cipriani, está ayer... Cipriani fue clarísimo. Dijo, a esta altura que tenga resfrío, tiene COVID. Porque no hay virus en el aire. No hay virus de la gripe estacional, ni mucho menos. Por lo tanto, si tenés un resfrío, tenés COVID. Perfecto. Aislate. Alejate de los demás. A la vuelta charlamos de los 650 mil pesos, irrisorio, que le puse 15 mil dólares a Nacional por salir la burbuja. Y ya anda la lista circulando. Incluso la señora del goleador dijo que a ella le gustaría decir, pues claro, para salvar el honor de su marido, que digan la lista de lo que realmente hicieron en esa fiestita. Hacemos la pausa. El Chivo estaba en el mismo hotel de la fiestita, ojo. Ya venimos. ¡Gracias! Conocer todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Genna Col, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. Genna Col aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita diario. Genna Col, 10 veces más rápido en su acción. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. En Bantof te acompañamos en cada momento. Y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBrow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresá a Bantof24.com y enterate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. Barraca Daimán, en Brasil 1248. Tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Llegan las fiestas y Caxon te brindan más para compartir con tu familia. Momentos inolvidables o darte ese regalo que necesitas. Venite a nuestra oficina y lleva el dinero que necesitas. Por ejemplo, 30.000 pesos en 15 cuotas de 2.627 pesos. Y muchas opciones más. Uruguay 745 de 8.30 a 18.15 horas. Felices fiestas les desea Caxon. La cooperativa que te da más. Llegó Hop, la nueva línea de alimento para perros y gatos pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. ¡Hero! ¡Suscríbete al canal! Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping, nuestro lugar. Felicitaciones Marcelo Guzmán, ganador de los primeros 50.000 pesos en efectivo del sorteo de los 20 años de Supersalto. Primero agradecerle a Marcelo por haber participado y segundo, obviamente felicitarlo por el premio. Bueno, muy emocionado. Quiero agradecerle a Supersalto, a su dueña Gonzalo Vicio, la oportunidad que me dio. Y bueno, vamos a ayudar un poco con el tema de la fiesta y eso con la familia ahí. Y recordá que vos podés ser el próximo porque aún quedan 170.000 pesos para regalar. Hay dos sorteos más, otro más de 50.000 y otro más de 120.000 en efectivo. Así que bueno, los seguimos esperando. Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lick Norgar. Split Grid de 12.000 BTU, frío o calor, con un año de garantía a solo 435 dólares. Juego de patio Lucía con mesa rectangular, seis sillas y sombrilla a solo 12.823 pesos. Lick Norgar, en diciembre, con todo lo que buscas y más. Puerta al Este despide el año regalando. El 30 de diciembre obsequiamos 15 premios y una moto cero kilómetro. Con cada pago tenés la oportunidad de ganar. Y cuanto más venís, más chance tenés. Puerta al Este Red Pagos, el lugar donde nos encontramos todos, te dice gracias por confiar en nosotros en este año muy especial. Gracias por tu preferencia. Les deseamos felices fiestas en familia y feliz año. Puerta al Este, 19 de abril y Gutiérrez Ruiz. De regreso, estamos 11 de la mañana con 44 Minutos. Muchas gracias a todos los que nos están enviando saludos y deseos de Feliz Navidad. Hay uno acá, Edinson Cardona. Feliz Navidad, Negrito. Saludos desde Valencia. Cuidarse, por favor. Aguante, salto nuevo desde Valencia. Hablando de Edinson, Cavani ayer, gol, ¿no? Gol. Gol, victoria y clasificación. Gracias, Negrito. El Manchester United a las semifinales. Le dije, no me salude más. De la Carmon Cardona. Que va a traer problema otra vez. Hola, aguante Canal 8. Le deseamos un feliz Navidad para ustedes, Nochebuena para todos. Dice Agustín. Después Yolanda. Feliz Navidad, Rodrigo. Un beso a Jessy. Buen programa. Termino de la Bella Unión. Ay, Dios mío. Bueno, para Yolanda. Vaya, un beso muy grande para ella. Fiel televidente del programa también. Sí. Sí. Pero de Bella Unión. Sí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Pero usted cree que va a transmitir el COVID por internet? No, pero vos le tenés. Hablate de Bella Unión a vos. ¿Cómo? ¿Nunca te viste tan enojado? No sé qué pasa. ¿Los querés al final o no? ¿Por qué no? Porque son de Artigas. No son de Artigas. Son salteños. No son de Artigas. No. Son bellaunionenses. No son de Artigas. Son más salteños que artigenses. Ellos no se consideran artigenses tampoco. Y de Pámarria, bienvenido a Bella Unión. Aparte tienen un carnaval donde cantan samba en español. No sean mal. Ah, pero Vinite. Lo mismo que las cosas estas de Argentina. Bien peleador Vinite hoy. Impresentable. Samba en español. ¿Dónde se vio? Bueno, a todos. Creo que es peor eso que escuchar a Bugs Bunny. Peor. Oh, Bugs Bunny. ¿Qué más tenés ahí? ¿De qué? Pregunta mi señora entonces si conocés algún stripper en salto. ¡Ey! ¡Ey! La señora dice si conocés algún stripper en salto. ¿Hay stripper en salto o no? Qué buena pregunta. Yo tenía un par de amigos, ¿eh? Sí, tenía. Sí. Había gente que se dedicaba. Sí, pero calladito. ¿Pero por qué? Y no, porque... Pero no es nada ilegal. Porque yo era el manager. Ah, usted era el manager. Claro, pues no podemos así. Stripper hay... Sí. No hay en todas las ciudades. Por eso digo... No hay ilegalidad en la... Está la chica gogo, que son la gogo, la gogo, ¿no? Que en Estados Unidos bailan en el caño. Sí. En la película. ¿O no? Sí. Bueno, ¿viste? Aquella Demi Moore. Sí. No bailaba en el caño. Bailaba en el caño. Y están los strippers. Sí. Bailan en el caño también. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué tiene el par? No sé a dónde quiere ir con eso. No, que... Bueno, no. Es más, se jubilaron porque ya no tienen... Tenés que tener fierro, eso, mantenimiento. ¿Qué te decís? Todo grande arriba, el chiquito abajo, o sea, todo bien así. Y bueno, está. Se jubilaron. No hay más. Decirle a Tomoquer que... Feliz Navidad, Víctor Hugo, Rodrigo, todos los integrantes del canal. Escribo siempre, nunca entran sorteos. Bueno, porque no querés, ¿no, Beatriz? Dice, espero que el 2021 tenga suerte. Bendiciones. Muchas gracias para ella. Mi amigo el militar colorado dice, Feliz Navidad para todos. Alguna nos firma acá, ¿no? Bueno, para Lilian también. Este vaya, un saludo muy grande y gracias por los mensajes. Para la Margarita. Mirá cómo le puse. Este vino a vivir en Montevideo, pero andaba siempre a los tiros, porque le robaban toda la manzana. Y le pusiste militar colorado. Militar colorado le puse. O sea, lo tengo identificado, un gran amigo, Feliz Navidad. Recuerden que si todavía no tienen el regalito de Navidad, si todavía no optaron y no le hicieron el pedido a Papá Noel, bueno, Papá Noel todavía está tomando algunos pedidos de último momento. Y en Farmacia Bantof hasta hoy, hasta hoy inclusive, tienen 20% de descuento en toda la línea de perfumería, maquillaje y cosméticos en general. 20% de descuento. Me voy a comprar un perfume. Bueno, 20% de descuento. Se me está terminando. El descuento es vigente hasta hoy, repito, en Farmacia Bantof, 20%. Perfumería, maquillaje y líneas de Villains of Beauty. Va directamente. ¿Directo? Directo. Está bien, porque estoy usando el de aquella este último día y ayer me lo escondió. Empecé a buscar y no lo encuentro por ningún lado. Sí, cómprese uno, ¿por qué no se compra uno? Voy a ir. Si quieres uno chiquito, no sé. Sí. Averigué en el free shop allá, está igual que acá. Sí, claro, y más con el 20%. Cuánto vas a ir, más barato que en el free shop. Más barato que acá. Más barato que acá. Ya está. Hola, Víctor Hugo, mandale un saludo para Rodrigo y para vos, Jorge de la Bambola, ¿verdad? Bueno, Jorge, vaya un saludo muy grande. Ya vendrá mejor el momento en que podamos ir a visitar. Sí, Jorge, clásico de la ciudad. Sí. 50 años de la Bambola. Bueno, impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Víctor Hugo, a Canal 8, a ustedes, Carlitos H, de aluminio, lo tengo acá, de aluminio. Feliz Navidad, aluminio. Yo le pongo todo. Claro, porque si no lo identificas. Pero que el hombre es de aluminio. Seguro. Son los números, no es informativo, no. Los nuestros no es informativo. Lo nuestro es un proyecto de una cantidad de cosas que no salió hoy, quedó esto. Feliz Navidad para ustedes y los del programa anterior. Hacen entretería a las mañanas, nos dice Martín. ¿Cómo quedó esto y me señalás a mí? Quedó esto, esto en general. No, dijiste que quedó esto. Bueno, ¿quién quiere que señale? Para acá sí tengo el celular en la parte. Claro, porque vos y aquel, el dragón, eran todos perfectos, todos formales los dos. Y largaba una. No, no. Ah, no. Mandarle saludos a J. El dragón con diarrea era complicado. Saludos, J. Feliz Navidad. Me mandan un tren acá, me mandan videos. Bueno, dicen en Salto Nuevo, calle Pai, va entre San Luis. Venimos tan lindo con los saludos de Navidad y me mandás una queja. Ah, pero así no podemos. No, dale, presidente, un programa de quejas. En Salto Nuevo, en calle Paiva, entre Sarandí, La Rañaga y un basural lleno, animales muertos, mal olor. Mi madre tiene 100 años, no puede salir porque eso es un basural y el olor no se puede. En la intendencia nos dicen que hasta después de las fiestas no van a levantar las podas. ¿Alguien podrá solucionar? Y si no lo podés solucionar la intendencia, un privado. No están laburando ninguno, no están laburando nadie ya, no pidan nada. Si le levanta la basura diaria ya, tire cuete. Comengamos que más allá de que la intendencia tiene que levantar, esa basura no la tiró la intendencia. Esa basura la tiró la gente. Probablemente el barrio, los animales muertos, los restos de la fogas. Háganse responsables entonces, no nos pidan nosotros a la intendencia que labure. Háganse responsables. Estoy esperando el informe de hoy, todavía no lo tengo, ya lo voy a corroborar igual para en el último bloque a ver si lo podemos. Bueno, dice el barrio Gachino, le deseo feliz Navidad y año nuevo a los dos. Me encanta mirarlo, un momento de felicidad para mí y para la gente por la sonrisa que dan. Un buen dúo. Para nosotros también, ¿no? Que Limón te haga sonreír y ya... Para nosotros también es siempre un disfrute venir todas las mañanas por acá. Siguen preguntándome a los gritos por la calle, ¿cómo hacés para aguantarlo al negro? Y bueno, ya les dije, y lo que pasa es que yo ya no lo escucho mucho. ¡Ey, ey, ey! Lo tengo medio bloqueado. ¿Eso es negro? Sí, negro, usted es negro, admítalo. ¿Qué quiere? Que le diga amarillo, rojo, rosado. Bueno, rosadito es también, ¿no? Porque ahora andan medio tirando para el lado del Partido Nacional. Estoy caliente con los aviones, tenés razón vos. Momento, vamos a traer dos aviones y no te compramos la vacuna. No estamos ordenando la cosa como tiene que ser. Bueno, última pausa, ya venimos. Él mira el auto. Ella quiere tener esa moto. Él lo acaricia. Ella también. ¿Y por qué no subirse? Sorteamos un Suzuki Alto 0 kilómetro y una moto 0 kilómetro con dos cascos. Porque Ajupensal te cuida. Felicitaciones, Marcelo Guzmán, ganador de los primeros 50 mil pesos en efectivo del sorteo de los 20 años de Supersalto. Primero, agradecerle a Marcelo por haber participado. Y segundo, obviamente, felicitarlo por el premio. Bueno, muy emocionado. Quiero agradecerle a Supersalto, a su dueña Gonzalo Vicio, la oportunidad que me dio. Y bueno, vamos a ayudar un poco con el tema de la fiesta y se acoge la familia ahí. Y recordá que vos podés ser el próximo porque aún quedan 170 mil pesos para regalar. Hay dos sorteos más, otro más de 50 mil y otro más de 120 mil en efectivo. Así que bueno, los seguimos esperando. Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping, somos fanáticos de lo nuestro. Y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping. Nuestro lugar. En estas fiestas, venía Expo Motos. Te esperamos con la línea más amplia de bicicletas para niños y adultos. Indumentaria, accesorios, repuestos, cascos, motos y más. Todo para tu moto y tu bici. No te lo pierdas. Las mejores marcas están en Expo Motos. Special Air, Bianchi, Trinx, Bajac, LS2 y KTM. Aceptamos todas las tarjetas y planes de financiación. Vení a Blandengues 392 y 19 de abril 936. Te esperamos. Barraca Daimán, en Brasil 1248. Tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Comaja 45 años. Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia. Ya superamos los 22.000 socios. Estamos presentes en cuatro ciudades con locales propios. Y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo. Préstamo familia. Y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web. Escríbanos a nuestra cuenta de Facebook. O comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja. Su cooperativa amiga y solidaria. En estas fiestas, evita ingresar a lugares donde hay aglomeraciones. Cuídate vos y cuídate a los demás. Este fin de año, nos cuidamos del coronavirus. Salto 2030. El futuro que imaginamos, comienza hoy. Salto 2030. Armas un fuego fuego y preparás un chorichori. Lo sacás mariposa mariposa o picado picado. Con chimichimi o como más te guste guste. Los mejores, mejores chorichori son los Extra Extra Centenario. Centenario. Como más te gusten. Supermercado Plaza 1, la calidad en su lugar. Supermercado Plaza 1, renovación, atención y más. Supermercado Plaza 1, la calidad en su lugar. Para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él, se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. No. 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 Just. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conocés todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy, chivo, cosete y todo, y sopao y cuarentena. Yo voy a hacer lo que ya denominé como la ruta del COVID. ¿Cómo haces la ruta del COVID? La ruta del COVID, claro. No me paré en ningún lugar cuando vaya de acá hasta donde se vaya. Bajá en tu casa con tu papá, con todo ahí, en la playa, playa, casa. Playa, casa y voy aquella solo, los dos, para todos lados. Y no, porque más de cinco ya es sospecho. Sí, ahora quisieron bajar a cinco, ¿no? Ya estabas diciendo que era demasiado. Sospecho, sospecho. Sí, sí. Cuidate. Bueno. Mirá que si no la gente acá, sabés, va a trañar limón. Allí en que manda acá, pero no puedo hablar, dice, yo no soy para guardarme las cosas estas. Dice que en un hotel muy importante de la ciudad, entró, el gerente fue a buscar a Buenos Aires a su familia. Sí. Y pasó por algún lugar del Uruguay, no saben por dónde, pero si pasó antes del 20, podía. Ahora, si volvió ayer... No, no. Si pasó a la República Argentina, al volver, tenía que cumplir con la cuarentena obligatoria. ¿Pero dónde? Y acá. ¿En el hotel? Sí, bueno, no sé dónde está. Cuarentena obligatoria. Sí, claro. Y hizo pago. Claro. Pero aparte tiene que quedarse encerrado en su habitación, que me imagino que la debe tener. Está perfecto, está. No voy a decir más nada porque corre peligro el trabajo. La mujer. No, no, mal de más. Y después no puedo decir tu nombre. ¿De la mujer o de él? ¿Eh? Una de las que trabajan en el hotel. Dijo Víctor Hugo, estamos todos nerviosos porque fue a buscar a su familia a Buenos Aires. No es necesario decir más nada. Sabemos de qué hotel es, ¿no? No. Usted y yo sabemos de qué hotel es. No. Y sí. No hay mucha adopción. No. Muy bueno el programa, a pesar de... Uy, ya es la pesar de que Víctor Hugo se pone a veces porfiado. ¿A veces? ¿En serio? ¿A veces? Todos los días es moneda corriente. ¿A usted le enoja que yo le diga las verdades como son? Nos miramos siempre que podemos. También tengo quejas por un baldío al lado de mi casa en Ceibal, pero le volveré a enviar después de las fiestas. Tengo el número de expedientes ya hecho y de todo. Nadie da respuesta. De la incendencia vinieron con tapabocas y todo de salud y higiene en el mes de abril. Nos dijeron que iban a mandar una cuadrilla y ponerles una multa a los propietarios, pero seguimos reclamando y nada. Encima de eso tenemos que estar todo el tiempo pendientes, peleando con la gente que viene a tirar basura y somos nosotros los que tenemos que jugar. Pregúntale si hay recolección hoy. ¿Pasa el recolector hoy? Los que sí sabemos que andan tocando el pito, me dice otro acá, los recolectores de pip, 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 pip. Brevemente estuvimos esperando el informe hasta último momento de la Dirección Departamental de Salud. Todavía no llegó, no hay informe del día de hoy. Por lo tanto, sigan a Salto Visión que va en vivo en un ratito nada más a las 12 y media y allí vamos a conocer seguramente con Luis y con Marcelo cuál es el informe del día de hoy. Tengo la obra de un amigo. Nos tenemos que ir. De Navidad, un amigo, se le para la moto a una señorita y el vaso corre a la señorita. Sí. Pero resulta que en vez de empujar a la mujer, se pone la moto y se hace empujar por la señorita. Mirá, mirá cómo les va a ayudar. Pero era al revés, era. No se amaba, Lugatón. No quiere a nadie. Era al revés, la hizo empujar a ella. Pero, pero, ¿quién fue el malvado que filmó esto? ¿Quién fue el malvado que filmó esto? Era una barbaridad. El mismo que te saca cantando de ojos cerrados. Pará, pará. La única duda que me queda acá es, ¿arrancó la moto? Está perfecto, solucionó el problema, entonces qué tanto escándalo estamos armando. No, Madrid. Nos vamos con un tema de la oreja de Van Gogh. ¿Eh? ¿Es esto, Diego? ¿Sí? ¿Qué Jorge pidió? ¿Ya qué? ¿Con este videíto nos vamos? Pero antes que nada, bueno, una feliz Navidad a todos los que nos miran todos los días. A veces hay que ponerlo un poquito, este 2020 ha sido, ¿verdad? Muy diferente. Chau, 2020. Chau. Y está. Chau. Y, bueno, te deseo que pase una feliz Navidad. Vení con las pilas puestas, por favor. Disfrutá, porque te lo merecés. Y yo me puedo ir en algún día. Yo vaya, sí. ¿Qué problema va? Siempre acá nomás, siempre acá. Bueno, nada, nada. Uno tiene que quedar. Feliz Navidad para todos los queremos. El lunes vengo acá con invitados especiales mientras él va a estar en la playa. Felices fiestas, yo voy a estar haciendo la ruta del COVID. Chau. Felices fiestas, yo voy a estar en la playa.